Se volaron al señor Alden Rivera y ahora el hombre fuerte en México es Gerardo Simón. Así es, Gerardo Simón es el nuevo embajador de Honduras en México. Así lo ha confirmado Lisandro Rosales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A través de su cuenta de Twitter, el canciller oficializó a Simón como sustituto de Alden Rivera para ocupar el cargo de embajador en México.